Si te gustan los personajes entrañables, de esos que al calor de la función te emocionan y sacuden con su inesperada transformación al transcurso del relato, entonces si te mueres te mato es la opción ideal para ver este fin de semana. Y es que cómo no divertirte con una premisa inesperada donde los giros dramáticos ocurren constantemente manteniéndote al filo de tu butaca desde que el telón se abre a través de dos peculiares cuidadoras que deben decidir qué hacer ante la inesperada muerte de la mujer a su cargo. La dramaturgia de Fernando Schmid y Christian Ibarzaba es llevada escena de una forma épica por dos actrices consagradas a la hora de provocar emociones en el espectador, Hacela Robinson y Susana Alexander quienes hacen un trabajo que te dejará con la boca abierta. En esta producción encontrarás momentos gloriosos de humor negro derivados de la compleja situación que viven los personajes donde los claroscuros de nuestra humanidad son reflejados con precisión. No te la pierdas con funciones los fines de semana en el Teatro Fernando Soler. ¿Radoica? ¿Radoica? ¿Qué le pasó a la señora? ¿Está mal? No, no está mal. Se murió. Estaba en la bañera, no sé qué fue lo que pasó. Amaneció muy contenta, no sé si ya estaba cargante. Quería hacer todo sola. Aproveché a su cuarto para ventilar, hacer la cama y demás y cuando volví tenía la cabeza sumergida en el agua y la verdad no sé qué fue lo que pasó. No sé si fue un infarto o si se le bajó la presión porque le puse el agua demasiado cargante y se nos ahogó. Ay, Dios mío, me lo dices así de golpe. Ya, por favor, no sigas. Oye, permóname, pero que yo sepa no es mi entidad ni tu abuela ni tu madre para que te pongas así. Es la señora que cuida sin punto. ¿Qué querías? ¿Que te mandara un telegrama cantado para prepararte emocionalmente? Pues van a ver a un par de mujeres desesperadas por continuar ganándose la fama. Eso es lo que van a ver y lo que eres capaz de hacer por continuar trabajando. Por no perder tu trabajo. Más bien. ¿Qué es lo que estás tratando de hacer? Lavarte las manos. Porque entonces me las lavo yo primero, fíjate. Te dejo a la muerta en la bañera, agarro mis cositas y me voy. Pero no sin antes pasar a sentir y, por supuesto, de donde yo paso y... ¡Ahhh! ¡Radoica, ahogada, en la bañera! ¡Y en el turno de Lucía! ¡Chao! Te llena tanto la comedia. Que digamos que es como un LSD. Es un súper asilo para darte como actor un LSD. De, de, de llena de oxígeno. Y puedes llegar arrastrando la toalla a dar función y sales con energía. No te puedes ni dormir. ¡Ahhh! ¡Pon, pon, 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 pon la contesta de la mamá! Oye, ¿ya para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya, ya le contesté. Ya sabe que estoy aquí. Como decía mi madre. Para decir mentiras y poner pecado. Hay que tener mucho cuidado. ¡No, ¿qué hago con tu madre? ¿Qué hago con tu madre en el hielo? ¡Jalo! ¡Jalo! ¡Y no me tengo que lo escuche! ¿Qué dijo de Muche? Dijo que eres una idiota. Eso fue lo que dijo. A palabras del día sonidos sordos. Yo quería saber. ¡Ay, ya tu madre! A ver, vamos a, vamos a concentrarnos. Necesitamos un congelador. ¿Es lo que necesitamos? ¿Un congelador? Ay, sí, un saludo cartelera de teatro. Qué maravilloso que exista, ¿verdad? Que alguien se haya tomado la brecha desde hace diez años de darnos un lugar, de darnos un espacio, ¿verdad? En esta, en las redes sociales. ¿Tienes redes sociales? Sí, es lo máximo. Es que yo soy mi personaje. Debe ser como el C-Manager. Las redes sociales. No sabe bajar la aplicación de Google. No importa, pero yo soy la reina de streaming. No importa, pero yo soy la reina de streaming. No importa, pero yo soy la reina de streaming. No importa, pero yo soy la reina de streaming. No importa, pero yo soy la reina de streaming. No importa, yo soy la reina de streaming. No importa, yo soy la reina de streaming. Gracias por ver el video.